hola a todos espero que estéis muy bien por fin las marcas están volviendo a sacar paletas ya tenía muchísimas ganas que las marcas nos presenten nuevas paletas es mi producto favorito en el maquillaje así que estoy muy contenta de hoy presentaros la paleta naked with west supongo que ya lo habéis visto en todo instagram en todo internet porque yo creo que no hay ni una persona que no esté hablando de esta paleta es muy muy bonita de naked no tiene nada no se parece a ninguna de las anteriores me encanta el packaging así en efecto serpiente además tiene varios colores es muy muy bonita tenemos aquí el naked en relieve el wild west no y el urban de que también en relieve me habría gustado que en la textura de serpiente fuera también en relieve y que se pueda tocar en la paleta pero seguramente habría sido bastante más caro entonces está muy bien el packaging es el mismo que las últimas naked dentro de la paleta como siempre tenemos un espejo pues del tamaño de la paleta tenemos un pincel doble me gusta muchísimo los pinceles dobles de las paletas de urban de que ahí para mí son los mejores es muy suave se trabaja muy bien las sombras con ese pincel además es doble la parte pequeñita es más precisa la otra es más ancha y nos ayuda pues a difuminar o hacer un trabajo menos preciso que el otro pincel como siempre tenemos 12 sombras tenemos mates tenemos metálicos tenemos con purpurina ese es como un topper con purpurina muy muy fina no son purpurina como se pueden ver en otras paletas esas dos sombras son tipo topper me encanta son muy muy bonitas esta es un poco irisado como un acarado es la típica sombra que ponen en todas las paletas la primera sombra siempre así me encanta el abanico de color que ha elegido urban de que para hacer esta paleta no es una paleta que solemos ver de naked siempre las naked tienen un color que tienen como declinado en varios subtonos para tener una misma paleta con mismos colores esta no tiene nada de las paletas naked aquí podemos encontrar varios colores tenemos amarillos dorados tenemos topo chocolate verde azul en fin que tenemos muchísimos colores tenemos sombras cálidas tenemos sombras frías hay de todo de verdad que yo estoy muy contenta con esta paleta ese gris de aquí es muy bonito el topo de aquí también tiene gris con un poco de marrón y de beige es muy muy bonito uno de mis colores favoritos es este porque no lo tengo en ninguna de mis otras paletas el color text es otra pasada la verdad que las sombras mates de aquí son mis favoritas y está también veréis que las tres primeras sombras no tienen tanta pigmentación como las otras pero es totalmente normal son sombras más claras son sombras para difuminar esta es para dar un toque de luz entonces es normal que no tenga la misma pigmentación que estas de aquí también deciros que es una paleta vegana su precio es de 52 99 con esta paleta he hecho tres maquillajes con tres técnicas diferentes habrá para todos los gustos así que os dejo con los maquillajes y nos vemos al final del vídeo para deciros mi conclusión que me ha parecido a la paleta si os hace falta esta paleta o si es ya lo mismo que siempre si podemos encontrar esas sombras en otras paletas cojo la sombra laredo y la aplicó en todo el cuenco ahora cogeré la sombra pony up y la voy a aplicar en la parte interna y externa del ojo y con esta sombra tengo un poco de pérdida aquí en mis ojeras entonces voy a limpiar todo antes de dejar una mancha muy fea vuelvo a coger mi primer pincel con la sombra Loredo y vuelvo a difuminar la parte aquí superior del cuenco con la sombra Pony Up vuelvo a coger mi pincel Bolly y lo aplico a ras de la línea pestaña inferior y voy de la parte externa hacia la parte interna y voy muy muy suave, solo quiero hacer un pequeño ahumado no quiero hacer nada intenso en la parte inferior del ojo con mi pincel del cuenco difumino un poquito casi que el maquillaje lo podríamos dejar todo mate dejarlo así, poner a lo mejor el primer color que es el stand off y ponerlo en el centro del párpado y ya está pero yo quiero probar el Cowboy Rick porque de verdad que es una pasada este color y lo voy a aplicar con el dedo voy a coger mi pincel difuminador de la sombra más oscura y eso me permite integrar los dos colores y que no haya una línea muy fea le voy a dar un toquecito pero muy ligero de azul es muy muy sutil, es solo para dar un poquito de color a ese maquillaje para terminar el maquillaje cogeré la primera sombra que es el color stand off y lo voy a aplicar en el hueso de la ceja empezaré con el color Nudie lo voy a aplicar del cuenco hacia el hueso de la ceja para ayudarme después a difuminar las otras sombras ahora cogeré la sombra Ghost Town la voy a aplicar en el cuenco con un pincel muy difuminador porque luego voy a aplicar otra más precisa y 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 luego voy a aplicar otra más precisa con un pincel difuminador pero más preciso voy a coger el color whisky lo voy a aplicar en el cuenco pero de forma muy precisa sin difuminar tanto ahora con un pincel boli preciso voy a coger el color text y lo voy a aplicar en la parte externa pero haciendo como un estirado de ojo ahora cogeré la sombra pony up y lo voy a aplicar encima de la sombra text vuelvo a coger el pincel que utiliza para el color chocolate y voy a fundir las sombras entre ellas ahora cogeré la sombra rustler lo voy a aplicar de la parte central hacia el medio del párpado cojo el pincel boli que utiliza para el azul y voy a difuminar con un pincel espuma voy a coger la sombra all them y ese lo voy a aplicar solo en la parte interna del ojo con un pincel eyeliner voy a coger la sombra text y lo voy a aplicar en mi línea de pestaña inferior pero solo hasta el medio con un pincel difuminador cogeré la sombra ghost town y lo voy a aplicar justo debajo del color text para terminar el maquillaje voy a coger la sombra bud lo voy a aplicar con mi pincel eyeliner que está limpio lo voy a aplicar de mi lagrimal hacia el medio de mi párpado justo encima de mi cuenco y y y y y y y y y vuelvo a coger la sombra whisky con mi pincel difuminador preciso y junto las dos sombras difuminador difuminador otra vez y así quedaría el maquillaje final lo que voy a hacer es aplicar máscara de pestaña y también voy a aplicar un lápiz azul turquesa en mi línea de agua y ahora estoy aplicando ese verde agua en mi línea de agua encima del lápiz y así pues adhiere mejor para el último maquillaje voy a utilizar el pincel de la paleta pero también voy a coger algunos de los míos voy a empezar con el color standoff lo voy a aplicar en mi hueso de ceja para ayudarme a difuminar todas las otras sombras con el mismo pincel seguiré con el color pur ese color lo ha aplicado del cuenco hacia el hueso de la ceja pero sin llegar hacia la ceja lo único que quería es otra sombra para ayudarme a difuminar las oscuras que voy a poner ahora seguiré con el color whisky uno de mis preferidos de la paleta y lo voy a aplicar en mi ángulo externo vuelvo a coger el pincel de la paleta y difumino el color whisky justo aquí en el arco de la ceja ahora voy a aplicar un poco de la sombra ghost town y lo voy a aplicar del centro estirándolo un poco hacia afuera para que se difumine el color whisky y este ahora cogeré con el dedo la sombra golden y lo voy a aplicar del ángulo externo hacia el medio pero sin llegar hasta el medio ahora a trabajar en mi línea de pestaña inferior voy a coger la sombra whisky voy a aplicar la sombra de la parte externa hacia el medio sin llegar hasta la parte interna del ojo cojo mi primer pincel y difumino la línea con la otra parte del pincel de la paleta voy a coger la sombra nudie y con un pincel espuma voy a coger la sombra old them y lo voy a aplicar en mi lagrimal y un poco justo en la línea de pestaña inferior a mi gusto me falta un poco de color en la línea de pestaña inferior entonces voy a coger la sombra ghost town así sería el resultado final del maquillaje decime en los comentarios cuál ha sido de los tres vuestro favorito también quiero saber vuestra sombra favorita de la paleta a mí me gustan todos lo que si no me gustan dos el segundo color de aquí pues ni más ni menos como si no estaría no me importaría y el primer color a ver está bien cuando compras una paleta de tener uno claro pero cuando tenemos tantas paletas la verdad que este no le doy tanta utilidad como pues otras sombras entonces me habría gusta que esas dos sombras sean otros colores que estas dos pero si tengo que quitar una segura es la segunda ese amarillo para mí tendría que ser otra sombra pues a lo mejor un color arena un poco más cálido no sé o un poco más oscuro que este de aquí ese me encanta este es una pasada bueno estos de aquí yo creo que son mis favoritos ese tono topo me encanta además es un topo frío no lo tengo en todas paletas que tengo no hay ninguna sombra que se parezca a este me encanta se trabajan todas súper súper bien estoy muy muy contenta de esta paleta y para deciros la verdad es mi paleta de naked favorita como os he dicho la calidad muy muy buena las sombras se trabajan muy bien puedes hacer superposición sin que haga una mancha o que desplace la primera sombra la pigmentación es muy buena son sombras que se trabajan muy muy rápido no necesitas difuminar como 10 minutos una sombra porque hay demasiado pigmento como otras marcas creo que esta paleta la puede comprar todo el mundo tanto personas que están empezando o personas que ya tienen experiencia con el maquillaje y que hacen trabajos a lo mejor con otras sombras con más pigmento o pigmento prensado pues a lo mejor no encontrarán tanta pigmentación como les gusta porque a lo mejor les gusta más con mucha pigmentación yo creo que esta paleta puede convenir a todo el mundo de verdad ahora me vais a preguntar me hace falta en mi colección a mí personalmente sí porque tengo como cinco sombras que estoy segura que no voy a encontrar en ninguna otra de las paletas que tengo las cuatro últimas es seguro que no las tengo tengo similar a esta pero igual no tengo ese verde azul pato me encanta de verdad que tengo uno pero no es similar ese gris aquí el ponido también no lo puedo encontrar y este de aquí es también una de mis sombras favoritas los otros los metálicos este seguro lo puede encontrar muy similar este de aquí parecido pero no igual porque es una sombra turquesa con un poco de verde ese 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 tono tampoco no creo que lo encuentre en fin para mí es mi favorita de todas las Naked que tengo creo que todo el mundo necesita esta paleta porque podéis hacer muchísimos maquillajes tanto maquillajes muy naturales que podemos coger las sombras de aquí a maquillajes muy trabajados maquillajes de noche o maquillajes muy intensos tenemos una gran variedad de maquillajes estoy muy muy contenta que hayan hecho esta paleta porque esta paleta no es como las otras Naked que tenemos solo un color declinado con un poco de subtono diferente en cada sombra esta paleta tiene tantas sombras cálidas que sombras frías tiene color tiene un poco de amarillo tiene azul verdoso tiene color chocolate ese color me encanta es como un naranja con un poco de chocolate dentro tiene grises en fin de Naked no tiene nada y tampoco no me importa porque de verdad que es mi preferida me encanta el packaging es súper súper bonito nunca había visto una paleta así lo que sí me habría gustado es la textura esa de serpiente que se pueda tocar así con el plástico pues brilla está muy bonito pero me habría gustado que fuera todo textura la parte de aquí pero seguramente habría sido bastante más cara la paleta pues me encanta luego el pincel que hay dentro para mí es el mejor que puedes comprar en una paleta es de muy buena calidad es suave además es doble es muy muy bonito siempre va conjunto con las paletas cuando las compras y para concluir este vídeo creo que todo el mundo necesita esta paleta en su colección en su tocador en su neceser todo el mundo necesita maquillarse con esta paleta os imagináis los maquillajes que puedes hacer durante todo el año pero este verano coger la sombra de aquí y solo ponerlo en el lagrimar con un pequeño eyeliner un poco de iluminador y ya está tenéis un maquillaje súper bonito podéis hacer lo mismo haciendo el eyeliner con el color de aquí en fin que tenéis muchísimos maquillajes que podéis hacer con esta paleta así que ahora soy yo que os espero en los comentarios para saber si ya la tenéis en casa si tenéis intención de comprarla si tenéis alguna duda o que tenéis que añadir algo a la reseña que acabo de hacer a lo mejor me he olvidado decir algo así que os espero en los comentarios y nada ya me despido de vosotros cuídaros mucho y nos vemos en el próximo vídeo chao chao